Bueno, gracias a Dios el domingo que viene tenemos una nueva elección. Los que nos enojamos con la realidad y con los problemas de la Argentina, que a veces nos maltrata y no nos da los servicios que nosotros pretendemos a cambio de nuestro trabajo, debemos estar agradecidos a que podamos votar y podamos estar, vivir en un Estado de Derecho. Esto hasta el año 73, después de una interrupción, volvimos a tener un gobierno democrático en el 83 y desde ese momento seguimos viviendo en democracia. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar la tristeza que me da llegar a esta elección en el marco de una violencia inusitada de algunos sectores de la oposición que denostan profundamente al gobierno, quizá con justicia, pero no es necesario que sea con esa violencia y ese agravio, y del otro lado un oficialismo que realmente subestimó, por ejemplo, el caso concreto de la desaparición de Santiago Maldonado, que no pudo cobijar a la familia que en ese momento se sintió desesperada y ahora estamos esperando ver con la aparición de este cuerpo en el río Chubut a ver si se trata o no de Santiago Maldonado. Y en el medio de esto, si bien el presidente Macri se mantuvo al margen y no hizo aseveraciones en ese sentido, no puedo dejar de mencionar la tristeza y la bronca que me dieron las declaraciones de la diputada Elisa Carrió, que realmente debería haber sido más responsable. No voy a repetir el tema de Walt Disney, el tema de ciertas subestimaciones respecto de la aparición de Santiago Maldonado en Chile y una serie de exabruptos que la verdad no hacen para nada y la hagan más responsable a ella por ser oficialismo y la necesidad de ser responsables en este tipo de declaraciones. Estoy grabando esto después del programa de trabajadores y empresarios en Ecomedios AM1220. Dentro de unos minutos va a haber una movilización de organizaciones de derechos humanos en la Plaza de Mayo. Espero que todo sea con tranquilidad, espero que reine la paz en la Argentina y que votemos también tranquilos porque el gobierno, lejos de apaciguar esto, parece que con ciertas declaraciones de algunos de sus integrantes lo único que hace es fomentar la violencia. Ojalá que no haya represión ni haya actitudes desaforadas ni de militantes ni de la policía y de los que tienen que controlar el orden y tampoco hacer de una campaña electoral todo lo que tiene que ver con el control de las urnas. El gobierno también está poniéndole, echándole leña al fuego a lo que tiene que ser el control de las urnas. No es necesario, es necesario controlar, pero no es necesario cargar la elección con fuerzas de seguridad. Todo tiene que ser con una discreción, hay que bajar el tono. Los argentinos tenemos que dar el ejemplo de una vez por todas porque lamentablemente la dirigencia, ni un sector de la oposición, ni la mayor parte del gobierno han tenido la sensatez necesaria como para que los argentinos nos votemos tranquilos. Nuevamente el ejemplo es lo que tenemos que dar los ciudadanos. Gracias. Gracias.